Muchos creen que en realidad Deadpool no puede morir debido a que Thanos lo maldijo con la inmortalidad, pero sí, sí le hizo eso, pero después se la quitó. Así que Deadpool ya no tiene eso, entonces estas son las diferentes formas en las que puede morir. Número 3, curando su cáncer. Tanto su factor regenerativo como su cáncer son los que lo mantienen con vida. Ambos se mantienen a raya uno al otro y si le quitas cualquiera de los dos, pues se muere. Número 2, decapitándolo. Sí, si le cortan la cabeza aún seguiría con vida porque tendría pequeñas moléculas de oxígeno en su torrente sanguíneo, pero como explicó Wolverine en el Cable Deadpool número 44 en donde le cortó la cabeza, dijo que tiene máximo 12 minutos antes de que su cerebro se quede sin oxígeno y muera, en caso de no regenerarse, claro. Entonces una vez decapitado sería cuestión de tiempo para que muera si no se regenera. Y número 1, por la espada Muramasa. Esta espada tiene el poder de que con una simple cortadita retrasa el factor regenerativo y curativo no por segundos, minutos u horas, sino días. Entonces con esta espada fácil lo matas. Bueno, si es que se deja.